¡SALUDO! ¡Qué bueno es estar con ustedes compartiendo las de hoy con José Disla por Luna TV, canal 53, el canal de los campeones, donde usted a partir de este momentito tendrá la oportunidad de mantenerse informado de todo lo que ha ocurrido en esta región del Cibao, el país y el mundo. Mañana se está convocando a protesta en el monumento de esta ciudad de Santiago a las 4 de la tarde. Ya comienza la protesta. Ayer un grupo de personas indignadas estuvo frente a frente al Congreso Nacional, pancartas en manos. Muchas personas están llamando a la Plaza de la Bandera y todo parece indicar que en los próximos días ya el colectivo de organizaciones populares de la región del Cibao estará llamando a una huelga nacional en contra de la reforma fiscal. En La Vega, muchos choferes preocupados porque el Marbete le va a subir de 1,500 pesos a 3,000 pesos. También están regados, están indignados y por eso ellos hablaron y se refirieron a este golpe en contra de él. Se está hecho ferir de la siguiente manera. Vamos a ver. Esto es un abuso para la comunidad y para el pueblo. Porque mira, yo tengo allá dos vehículos. Son ustedes mil de estos que hay que buscar. Y trabajo hecho feliz. Pero la masa más pobre, más pobre que tiene este pobre carrito, ¿qué va a hacer? Lo va a usar ilegal o va a comprar un Marbete ilegal. Y yo estoy de acuerdo con los hombres ilegal. Porque es que no se puede, no se puede. Demasiado abuso. ¿La reforma con los Marbete que pagarían el doble? Es una ventralidad porque nosotros los choferes estamos ganando demasiado, pocas cosas para que nos multipliquen todos los combustibles, los Marbete. El gobierno tiene que tomar medidas con eso, con nosotros, porque deben llevarnos más al paso, pienso yo. ¿Y los insumos de los vehículos han seguido subiendo? Todo, todo ha subido, todo ha subido. Estamos presos, no estamos, es por eso, no estamos llevando ni el moro a la casa. Así es, se verían ustedes severamente afectados. Gracias. Una mujer denuncia cómo hace un año le asesinaron a su hijo en esta ciudad de Santiago. Ella le va a explicar cómo llegaron unos individuos fuertemente armados y le mataron con su hijo y por eso ella está exigiendo justicia a las autoridades. Yo quiero que tú me expliques desde el principio qué es lo que ha pasado con tu hijo. Ah, porque no veo ningún movimiento, de nada. Los matadores uno anda ponchando, otro ando jubiando, otro está en el claveado, trabajando en punto. Y yo le doy un llamado a Jiménez Rernoso. Y yo sé que me va a ayudar porque es bueno. Y a mí ya es el que viene de venir. Dice que yo no quiero, que mi hijo, que era especial, que estaba sentado conmigo cuando me lo quitan de mi lado para matarlo, que lo ubicó ahí, está en la otra banda. Lo interrogaron y ya pasó ahí. Que se robó la pasola, está en la otra banda también y no ha pasado nada. El que lo mató vino a poner la querella aquí. Dice que por una pasola, dice que del hijo mío, culpándolo y fue otro. Y vivía atrás de mi casa. Fue y puso la querella. Y después que puso la querella, que se llama Andy Sobera, después se mudó de atrás de mi casa que vivía atrás. Y puso la querella y después el otro día se lo mataron. Andaba un sonata, buscándolo de temprano, que ellos lo saben, que aquí mismo yo le traje el carro, el número y saben todo. Y el dueño del carro, saben quién es también. En un sonata gris, andaban cuatro. Ellos, hay uno que está conchando, como si veía un perro que me ha matado, conchando en la, en la valerio, conchando, otro viando y hacía por así, por el estilo. Y mi hijo no es un perro. Y la muerte de mi hijo no se queda en puño. Porque si yo auto con mis manos, entonces ahí sí me van a buscar. A mí. Oíste, pero yo estoy esperando que la justicia haga su trabajo. ¿Cuándo mataron a tu hijo? Hace un año y cuatro meses. ¿Dónde? En la otra banda. ¿Cómo lo mataron? Lo mataron, que estaba sentado conmigo, bebiendo su vino. Ahí vino el ubicador que está en el barrio y lo ubicó. Y como yo cogí para la casa, a voltear, a voltear un arroz de un loquero de chuleta que yo le estaba haciendo a él. Cuando estoy allá, oílo disparo. Y lo jalaron del carro, le hice en señas. Y me lo mataron en el esquina de la gallera ahí mismo. ¿Cuál era el nombre de él? El nombre del hijo mío es del INSECEDO cabrera. ¿Qué edad tenía? Tenía 25 años. ¿Y las autoridades que te dicen que han hecho? Los que me dicen que me van a resolver, que me van a resolver. Ahí anda un Sebuja, depusión Sebuja. Pero no veo lo que se busca, porque yo lo vi ayer y lo veo cada rato. No lo he visto frente a frente, porque no se sabe qué va a pasar cuando yo lo veo frente a frente. Porque yo soy madre y me duele. Mi hijo era especial. Y todo el mundo lo sabe en el barrio, que mi hijo era especial. ¿El nombre tuyo? Mi nombre es Nuri Mercedes Cabrera. ¿Qué tú eras de él? Mi hijo. Mi primer hijo. Luego de esta denuncia que hace esta señora, la policía llegó, apresó a un motoconchista. Lo están vinculando supuestamente a la muerte de este joven. Sin embargo, dice el motoconchista que él nada tiene que ver con eso y que no saben el por qué lo están involucrando en esto. Y estos son los detalles. Dime qué es lo que hay. ¿Qué tú haces? ¿Qué te dedicas? Yo concho en la Valeria. ¿Qué es lo que ha pasado contigo realmente? Yo no sé. Ellos me acusan ahí, pero yo no sé de qué es. ¿Tú conocí a ese muerto? Yo no. Nunca he pasado palabras con él. ¿Y por qué tú crees que se te esté acusando? No sé por qué. Ellos tienen que buscar y pruebas y ya. Ok. ¿Tú quieres decirle algo a los familiares de este hombre que te está acusando? ¿Qué tú quieres decirle a ellos? Te investigué bien su caso, pero eso no fui yo. ¿Tú crees que se quiera cometer una injusticia contigo? No sé decirle. ¿Tú conocías a la persona por la práctica de la pesada? No. ¿De dónde tú eres? De la joya de ahí. ¿A qué tú te debías? Yo con la Valeria. Anoche en Puerto Plata estaban protestando en contra de De Norte y porque no hay energía eléctrica y protestaron con quema de neumáticos y obstaculizando las calles. Estos son los detalles con lo que allí ocurrió. No es cierto que no hay nada. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo en la colorada. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué sabe? ¿Qué es lo que hay que hacer? Dale, dale a la radio, cuando hay donde las 4.20. ¿Ya me entiendo? No, me lo tengo un WhatsApp. Porque se lo estás llamando así. Sí, yo tenemos un WhatsApp. Ok, gracias. la velocidad de origen tiene nivel de mundo pero también que que si yo tengo que hacer un video y yo ven ahí, a mi tiempo no, ese venía Y a mí que grabaste los video y a mí que está haciendo el video porque yo no quiero ayudar porque es el venuente de él y yo no quiero ayudar y gracias y gracias Vamos a una breve pausa comercial No cambie de canal Porque cuando regresemos Hay más informaciones En las de hoy con José Disla Gracias por ver el video